Música Música ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño? Música Con ti más pasa un día más te quiero Hemos nacido pa' querernos, pa' querernos Ay, la mía, esa vez es injusta Y a veces se llora, también se pasa fatiga Pase lo que pase, estaré contigo toda la vida Tú eres el agua que saltea mis penas Tú eres el fuego que a mí me calienta Tú eres el aire que me hace devorar Tú eres el agua que saltea mis penas Tú eres el fuego que a mí me calienta Tú eres el aire que me hace devorar Eres la luz de mi mañana, de mi despertar Música Qué bonita es quererte y que me quieras Tómelo a besos, bajo la luna llena Las pequeñas cosas se hacen grandes a tu lado Ay, contigo la vida es muy bonita Cuando nos miramos se despierta fantasía Yo soy tu Romeo y tú eres mi princesita Tú eres el agua que saltea mis penas Tú eres el fuego que a mí me calienta Tú eres el aire que me hace devorar Eres la luz de mi mañana, de mi despertar Tú eres el agua que saltea mis penas Tú eres el fuego que a mí me calienta Tú eres el aire que me hace devorar Eres la luz de mi mañana, de mi despertar Música